¡Gracias! 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 Adfertencia. El sistema ha detectado un homosexual a menos de 5 metros. ¡Gracias! 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 ¡Chue! Muy cariño para todos los niños del Perú. Les gusta Juan de Iculta. ¿Désele? 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 ¡Hola! ¡Puta! 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 ¡No me queda! Gracias por acordarte de mi madre Y es que hace bastante tiempo que no me la recordaba Con un lenguaje y un oído Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta tuya Te suplico que también Me saludes a la tuya